hola qué tal tengan todos un excelente día un buen domingo para todos estamos 23 de junio domingo 23 de junio directamente desde aquí desde el pinar la ciudad de la costa el departamento de canelones para todo uruguay y para todo el mundo estamos en nuestro programa tiempos de fe aquellas personas que quieren participar lo pueden hacer con su primer nombre y su primer apellido así que vamos comienzo entonces a un nuevo programa de tiempos de fe para todos ustedes hoy vamos a hablar un poco el tema de hoy que pusimos verdad dice lo siguiente cuando estamos conectados al universo recibimos la más grande energía si es verdad cuando estamos conectados al universo recibimos la más grande energía podemos tomar las mejores decisiones y es así cuando estamos conectados con el universo cuando nosotros seres humanos que somos parte de la naturaleza somos parte de este universo verdad muchas veces quedamos rezagados porque no nos entregamos verdad y no nos damos cuenta que somos naturaleza también verdad este somos parte de ella muchas veces quedamos aislados de esa energía que nos aislamos nosotros mismos y no nos damos cuenta que esa energía fundamental positiva fuerte verdad nos ayuda y bastante nos ayuda y bastante a tomar decisiones nos ayuda y bastante a recuperarnos a recuperarnos a recuperarnos nuestro ser a recuperar nuestra manera de pensar de allí de actuar verdad y tenemos un mejor desenvolvimiento en la vida un mejor desenvolvimiento en todo aquello que nos proponemos entonces cuando estamos conectados al universo recibimos la más grande energía podemos tomar las mejores decisiones y es así realmente bueno hay gente ya que se están anotando teníamos a camila a camila iria sola iria sola verdad también anda por ahí leticia leticia coito bien tenemos también por ahí a viviana da silva viviana da silva también tenemos a natalia mi amiga compañera natalia 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 un abrazo enorme natalia fagundes natalia fagundes un abrazo enorme para ti para tu familia para todos compañera de trabajo rocio fernández también tenemos ahí rocio fernández tenemos también a viviana que esta silva lucia silva también está por ahí que más tenemos por ahí camina greciola también bueno a medida que ustedes se vayan anotando los vamos a ir anotando también tenemos a mayo mayo luis albariza mario 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 luis 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 albariza tenemos también a inara jiménez a inara jiménez cristina castillo tenemos también a viviana que iros que los silva y bueno a medida que ustedes se vayan anotando también lo vamos a seguir haciendo nosotros primer nombre y primer apellido para participar y vamos a la oración vamos a la oración con todo como siempre como con todos los domingos como todos los domingos al padre nuestro verdad padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino ágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén que así sea para todos nosotros cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz si señor necesitamos la paz tenemos este queremos vivir en paz verdad entonces que la paz sea entre todos nosotros que la paz la podamos irradiar el amor la paz entre todos los hermanos porque todos somos hermanos está bien entre todos nosotros seres humanos y bueno es la mejor onda la mejor intención una actitud mental positiva estar conectado con el universo y irradiarnos de la mejor energía la más grande que existe verdad que es la energía del universo somos parte de la naturaleza y debemos darnos cuenta que como somos parte de la naturaleza también somos naturaleza muchas veces pensamos que somos únicos verdad la única existencia y realmente hay mucho más para saber hay mucho más para entender de lo que nosotros pensamos entonces abramos y nos abramos verdad nos tenemos que abrir al universo verdad que es parte de nosotros y nosotros somos parte de él así que bueno para tener las mejores decisiones para tener esa energía positiva que muchas veces la perdemos que muchas veces en el día a día nos encontramos con inconvenientes con obstáculos con adversidades o negatividad de las otras personas que muchas veces también nos contagian verdad esa negatividad y nos empapamos de ella y no nos damos cuenta que al conectarnos nuevamente con el universo al abrir nuestros brazos al universo a la naturaleza volvemos a recibir verdad esa energía notable esa energía positiva y es eso lo que queremos hablar en el día de hoy mucha gente últimamente hemos realizado la lectura de cartas verdad que hacemos nosotros y nos damos cuenta que mucha gente queda encerrada en sus problemas quedamos encerrados verdad me incluyo a veces quedamos encerrados en nuestros problemas y no nos damos cuenta no nos damos cuenta para nada verdad y vivimos como en un frasco de que el mundo es mayor de que no sólo estamos nosotros en el mundo sino que podemos abrir los ojos y darnos cuenta que existe el mundo que existe las otras personas que existe la vida de las otras personas verdad que no somos los únicos que estamos sufriendo que no somos los únicos que no tenemos trabajo no somos los únicos que andamos mal de salud que no somos los únicos que tenemos problemas en casa en el amor verdad entonces debemos abrirnos y darnos cuenta que no somos los únicos y al darnos cuenta que no somos los únicos nuestros problemas quedan muy pequeños y las posibilidades de poder mejorar la posibilidad de poder avanzar de poder superar esa adversidad ese obstáculo es más fuerte la posibilidad de recuperar nuestra energía la posibilidad de salir adelante entonces no nos quedemos en un frasco encerrado sino abramos nuestro espíritu abramos nuestra cabeza abramos nuestra mente nuestra alma verdad nutriéndonos de esa energía positiva y sabiendo que no somos los únicos en esta existencia en este universo en esta vida los problemas seguramente van a quedar bien chiquititos y los obstáculos los vamos a poder pasar con mayor fuerza es eso el mensaje del día de hoy tenemos a María Larcón también de Argentina muchas gracias Argentina por estar con nosotros de seguirnos un abrazo a todos mis amigos y amigas también para Brasil verdad que tenemos muchos amigos y amigas en Brasil un país maravilloso donde viví 15 años y aprendí muchas cosas más que nada la manera de vivir de brasilero verdad a pesar de los problemas con su sonrisa con su alegría y eso me quedó grabado en mí en mi persona verdad y me sentí muy identificado muy identificado así que les mando un abrazo a todos y aquí por supuesto al personal de Uruguay mi gente les mando un abrazo enorme ahora que estamos prácticamente en casi todos los departamentos tenemos clientes amigos colegas que se están acercando a lo que es Roberto Cartomante verdad y también en la página Luz de Día y Noiti hemos sacado últimamente la página un blog San Jorge Protector así que los invito a aquellas personas que no han ingresado verdad o que todavía no saben que pueden ingresar San Jorge Protector si todavía no te llegó la invitación el convite de poder seguirnos más que nada aquellos que somos fervientemente seguidores de San Jorge San Jorge Protector está ahora al alcance de todos con resas con lo que es también fotos sobre San Jorge verdad y también algunos dichos algunas frases que nos da que nos impulsa que nos da fe seguimos adelante entonces vamos justamente hablando de San Jorge vamos a la oración de San Jorge en el día de hoy Ego andaré vestido y armado con las armas de San Jorge para que mis inimigos tendo pez no me alcancen tendo maos no me peguen tendo óleos no me vellan y ni en pensamiento se les posame facerme mal armas de fuego con mi cuerpo no alcanzarán facas y lanzas se quebren si en mi cuerpo tocar cordas y corrientes se arrebenten si en mi cuerpo amarrar Jesucristo me proteja y me defenda con el poder de su santa y divina grasa Virgen de Nazaret me cura con su manto sagrado y divino proteciéndome en todas mis dores y afliciones y Dios con su adivina misericordia y grande poder sella mi defensor contra las maldades y perseguiciones dos mis inimigos glorioso San Jorge en nombre de Dios extendeme su escudo y sus poderosas armas defendiéndome con su fuerza y con su grandeza y que debajo las patas de su firinete mis inimigos fiquen humildes y sumisos a vos así en sella con la poder de Dios de Jesús y da falange do divino espíritu santo San Jorge rogai por nois que así sea que comencemos este domingo con mucha paz de Oyala epa o babá epa o babá que Oyala nos brinde mucha paz mucha calma verdad mucha visión que podamos ejergar todo alrededor de nosotros las cosas buenas y las cosas malas para poder tomar las mejores decisiones y también para poder transmitir nuestro amor y nuestra paz a las otras personas tenemos hasta ahora 12 personas inscritas verdad 12 personas inscritas así que bueno por favor compartan este video compartilen o video a donde ustedes se encuentren Brasil Argentina Uruguay cualquier parte del mundo España Portugal Italia verdad a todos están sean bienvenidos a nuestra página luz de día y noche sean bienvenidos a nuestro programa tiempos de fe con mucha fe con mucha garra con mucho coraje verdad con las mejores intenciones damos comienzo a nuestra lectura de cartas de tres cartas humildemente para todos ustedes y ojalá que les podamos ofrecer a todos las palabras ciertas en el momento cierto muchas gracias vamos con Camila Iriazola Camila Iriazola Camila Iriazola Camila Iriazola Camila Iriazola Camila Iriazola tres cartitas para Camila Iriazola tres cartitas para Camila Iriazola ojo Camila con las personas a veces las personas no nos muestran todo no nos muestran con el sonriso muchas veces podemos ver sonrisos pero no podemos ver pensamientos no podemos leer los pensamientos de las otras personas no podemos ver el corazón que siente sentir el corazón de las otras personas los sentimientos así que ojo calma vienen florecimientos vienen alegrías vienen victorias correcto que así sea Camila muchas gracias por participar vamos con nuestra amiga y periodista Leticia Coito verdad quien le mando un abrazo este muchas gracias por participar muchas gracias por estar espero que estés bien verdad te mando las mejores ondas la mejor onda positiva para ti Leticia Coito Leticia Coito vamos con Leticia Coito 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 tres cartitas como siempre tres cartitas Leticia Coito hay obstáculos verdad Leticia hay obstáculos algún problemita más que nada de salud verdad este pero es muy ese problemita es de corto tiempo verdad es pasajero es pasajero aparece alguien que tú estimas que tú quieres y mucho verdad un amigo una amiga alguien puede ser un familiar que te va a ayudar a nivel de familia justamente correcto así que bueno es pasajero no te preocupes y bueno con todo vamos con todo vamos con Viviana da Silva Viviana da Silva Viviana da Silva Viviana da Silva vamos con Viviana da Silva Viviana da Silva Viviana da Silva hay dos Viviana tenemos una Viviana que es de Brasil y hay otra Viviana es así correcto tenemos Angélica Jaime Angélica Jaime también que está participando bien vamos con Viviana da Silva entonces Viviana da Silva compartan este video compartan este video si te gusta el video si te gusta este programa pone me gusta verdad no tengas miedo que acá no nadie te va a cobrar absolutamente nada en este caso verdad porque pongas eso nadie te va a decir nada así que bueno seamos generosos seamos generosos esa es la palabra cierta Viviana y da Silva Viviana 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 da Silva tres cartitas para Viviana da Silva tres cartas para Viviana da Silva y Viviana están con obstáculos en este momento más que nada que son pasajeros con respecto a la pareja, con respecto a un emprendimiento tuyo, ¿verdad? Ese emprendimiento puede ser tanto por amor o también puede ser algún negocio, algún trabajo ¿verdad? Y está con un poco de inconvenientes en estos momentos pero son pasajeros, así que hay que buscar la fuerza conectarse con el universo ¿verdad? Vamos con Natalia Fagundes, mi amiga, mi compañera de trabajo la que me mando es una excelente persona, de mucha energía le mando un abrazo enorme ¿verdad? Y un saludo a todos mis compañeros ¿verdad? Vamos con Natalia Fagundes, Natalia Fagundes Natalia Fagundes Natalia Fagundes Natalia Fagundes, Natalia Fagundes Natalia Fagundes Natalia Fagundes Y Natalia, hay alguna documentación, algo que estás esperando hay una documentación que estás haciendo ¿verdad? Vinculado puede ser por muchas cosas por muchos motivos pero aparece una documentación en el país Yangó el dueño de la documentación el dueño de lo que es la justicia ¿verdad? está mostrando así que bueno espero que sea algo bueno para ti ¿verdad? eso y que te pueda ayudar y mucho muchas gracias tenemos también a María Barreto María Barreto tenemos también a Cristian Madera Cristian Madera seguimos adelante vamos con Rocío Rocío acá me pegó Rocío a ver el apellido a ver si lo podemos ver Rocío Fernández Rocío Fernández bien Rocío Fernández vamos con Rocío Fernández Rocío Fernández Rocío Fernández Rocío Fernández Rocío Fernández Rocío Fernández con Rocío Fernández comparten este video compartilen el video ¿verdad? es apretar compartir comparten con sus amistades comparten con con sus amigos del Facebook ¿verdad? y llegamos a más lugares más personas nuevas que pueden participar ¿verdad? Rocío Fernández Rocío Fernández Rocío Fernández Rocío Fernández tres cartas para Rocío Fernández tres cartas para Rocío Fernández tienes la llave de vará Rocío tú tienes la llave en tu mano con la llave en tu mano tú puedes abrir puertas o puedes cerrarlas tú eliges qué hacer pero hay un nuevo emprendimiento y tal vez ese nuevo emprendimiento en pareja o junto con otra persona por algún motivo por amor trabajo negocios tú puedes abrir esa puerta ¿correcto? puedes abrir ese nuevo emprendimiento junto con esa persona así que dan tus manos lo que tú quieras y decidas muchas gracias vamos con Lucía Silva 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 compartan este video Lucía Silva Lucía Silva Lucía Silva Lucía Silva Lucía Silva vamos con Lucía Silva tres cartitas para Lucía Silva y hay Victoria Lucía Lucía disculpe hay Victoria Lucía este como que hay un viaje no sé si estás pensando en viajar en algún lugar o algo y por eso también puede haber alguna discusión ¿correcto? así que bueno cuidado y calma ¿verdad? pensar bien pero aparece como un viaje alguien viniendo o tú yendo a algún lugar ¿está bien? así que bueno esperemos que sea lo correcto lo que dijimos bueno muchas gracias tenemos a Salvador Navarro también Salvador Navarro seguimos adelante vamos con Mario Alvareza puede ser Alvareza Mario Luis 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 Alvareza compartan este video compartilen o video Mario Luis Alvareza Mario Luis Alvareza María Luis Alvareza, Mario Luis Alvareza Mario Luis Alvareza y hay florecimientos con respecto a la alianza florecimientos, triunfos y eso es bueno así que bueno, alegrías ¿verdad? esperemos que así sea, muchas gracias vamos con Ainara Jiménez Ainara Jiménez, yo a veces quedo mirando así porque no entiendo mi letra realmente yo digo siempre que tengo letra de médico porque los médicos escriben rápido ¿verdad? y no se entiende nada, muchas veces, y bueno yo también escribo rápido pero no entiendo nada yo también no soy médico Ainara Jiménez, gran diferencia Ainara Jiménez 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 Ainara Jiménez, tres cartas para Ainara Jiménez tres cartas para Ainara Jiménez aparece un hombre, una alianza buscando una alianza él viniendo de algún lugar viajó o tú yendo a encontrarlo eso puede ser tanto para él viniendo o yendo pero hay una alianza hay un hombre que aparece correcto Ainara bien, perfecto vamos con Cristina Castillo Cristina Castillo Mara Zamullo estás anotada, sí, estás anotada amiga, Cristina Castillo Cristina Castillo Cristina Castillo Cristina Castillo, Cristina Castillo Cristina Castillo, tres cartitas compartan este video, compartan este video compartan este video muchas gracias vamos con Cristina Castillo Cristina Castillo Cristina Castillo, tres cartas Cristina Castillo Cristina Castillo, tres cartitas Y aparece un hombre, sí, florecimientos ¿Verdad? Ese hombre con victorias Tal vez por negocios o tal vez viajando también ¿Verdad? Viniendo o yendo Esas son las cartas que salieron Vamos con Viviani Queiroz da Silva Viviani Viviana, Viviani, sí Queiroz da Silva Viviani Queiroz da Silva de Brasil Viviani Queiroz da Silva Viviani Viviani Queiroz da Silva Viviani Queiroz da Silva Tres cartitas Y tienes la llave ¿Verdad? Viviani, tú tienes la llave en tu mano Hay cambios, grandes cambios Ojo con la fofoca, ojo con la discordia Ojo con la hipocresía ¿Correcto? Así que bueno Tú tienes la llave, tú eliges Muchas gracias, seguimos adelante Mara Zambullo Mara Zambullo que preguntaba recién si estaba anotada Mara Zambullo, Mara Zambullo, Mara Zambullo Mara Zambullo de Argentina 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 Trasiendo buenas comunicaciones Negocios, alegrías ¿Verdad? Aprovechemos Vamos con María Alarcón, también de Argentina María Alarcón 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 Tres cartitas para María Alarcón Tres cartas para María Alarcón Tres cartitas para María Alarcón Y viene un hombre Con un nuevo emprendimiento O un recomienzo ¿Verdad? Por un recomienzo con ese hombre Pero hay discusiones, ojo y barridas Hay que cuidarse, hay que tener cuidado Viviane dice, obrigado amizade eterna Que hoy un día abenzó, un abrazo enorme Viviane, muy obrigado Muy obrigado por su presencia Que siempre esté presente aquí En nuestro programa, muy obrigado Vamos con Angélica Jaime Angélica Jaime Mara Zambullo dice Compartido, pay Muchas gracias Mara Como siempre Muchas gracias Un abrazo enorme Aquellas personas que no compartieron Compartan este programa Compartan este video ¿Verdad? Para que más personas puedan participar Para Angélica Jaime 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 Vamos con Angélica Jaime Angélica Jaime Tres cartitas para Angélica Jaime Tres cartas para Angélica Jaime y vas a recuperar comunicaciones angélica vas a recuperar comunicaciones, negocios los datos están confirmando una buena energía una energía positiva, hay que cuidar esa energía hay que cuidarla, no tirarla ya vas a recuperar muchas gracias, vamos con María Barreto María Barreto, María Barreto María Barreto, María Barreto para participar, primer nombre y primer apellido primer nombre y primer apellido para participar en la lectura de tres cartas, verdad muchas gracias a aquellas personas que nos están mirando, que no se animan a ingresar les mando un abrazo enorme quienes habla, Roberto Cartomante verdad, en la página Luz de Día Noite o si no en el blog Roberto Cartomante también, hoy tenemos también el nuevo blog que pusimos, que es San Jorge Protector San Jorge Protector porque somos fielmente y creemos fielmente en San Jorge, en el país Ogún verdad, para que son religión San Jorge para religión católica así que nosotros somos ferventemente seguidores verdad, de San Jorge y por eso pusimos un blog nuevo San Jorge Protector estás invitado a participar María Barreto, María Barreto tres cartas María Barreto tres cartitas para María Barreto tres cartas participa, participa María Barreto María Barreto María Barreto María Barreto tres cartas para María Barreto tres cartitas para María Barreto tres cartitas para María Barreto y aparece este María en tu casa ojo con la discordia ojo con la discordia sí ojo con la fofoca lo que se habla verdad con respeto a la alianza está bien hay que tener mucho cuidado caminar tranquilo y con mucho cuidado, correcto Cristian Madera, Cristian Madera Cristian Madera, Cristian Madera tres cartas, tenemos a Laura Pereira también por ahí Laura Pereira, vamos con Cristian Madera, Cristian Madera Cristian Madera, tres cartitas para Cristian Madera, tres cartas para Cristian Madera tres cartas para Cristian Madera tres cartas para Cristian madera tres cartitas para cristian madera y aparece una mujer con obstáculos verdad en este caso obstáculos pasajeros está pasando por un mal momento la parte espiritual está muy flaca y debes fortalecer tu parte espiritual cristian madera muchas gracias vamos con salvador navarro que me pedían para jugar salvador navarro salvador navarro salvador navarro salvador navarro salvador navarro tres cartas para salvador navarro salvador navarro tres cartitas para salvador navarro tres cartas para salvador navarro tres cartitas para salvador navarro tres cartitas y bien novedades florecimientos alegrías verdad con tal vez un emprendimiento muchas gracias vamos con laura pereira laura pereira laura pereira tres cartas para laura pereira tres cartas para laura pereira Tres cartas para Laura Pereira Laura Pereira, tres cartitas Laura Pereira, tres cartas Tres cartas para Laura Pereira Tres cartitas para Laura Pereira Tres cartas para Laura Pereira Ojo con las personas, hay personas que no sirven La verdad que no prestan, ojo Pero Jun te va a iluminar, te va a dar todo Lo que yo que precises En tu casa, correcto, en tu casa Muchas gracias Vamos a ver quién más tenemos por ahí Tenemos a Zaira Zambulla Zaira Zambulla Zaira Zambulla Zaira Zambulla Zaira Zambulla Zaira Zambulla Zaira Zambulla, un saludo para Angélica Muchas gracias Cristina Navarro dice muchas gracias Muchas gracias para ti Vamos con Zaira Zambulla Zaira Zambulla Compartan este video Compartilen o video Estamos al vivo En nuestro programa Tiempos de Fe al directo Desde aquí, desde Uruguay Esto es al vivo Hoy es domingo 23 de junio del 2019 Así que si me estás escuchando La verdad en estos momentos deben ser las 11 y 20 11 y 30 Horas un poquito más capaz Correcto Si me estás escuchando Estamos al vivo Podés participar con tu primer nombre Y con tu primer apellido Vamos con Zaira Zambulla Entonces Zaira Zambulla Tres cartas Zaira Zambulla Tres cartitas para Zaira Zambulla Tres cartas para Zaira Zambulla Tres cartas para Zaira Zambulla Y hay una alianza Zaira Hay una alianza alegría Florecimientos Tal vez un nuevo recomienzo O un nuevo emprendimiento Para ti Con respecto a una alianza Florecimientos y alegrías Ojalá que sea así Vamos con Óscar Arosena 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 Tres cartas Óscar Arosena Óscar Arosena Tres cartitas Compartan este video Compartir el video Y pongan me gusta ¿Verdad? Visiten nuestra página Visiten nuestra página Roberto Cartomante San Jorge Protector ¿Verdad? Visiten Este Y vean Lean Cosas que estamos postando Nosotros Que es para bien Que son cosas que impulsan Pensamientos Atitudes Y aquellas personas Se quieren realizar La lectura de cartas Conmigo Para el exterior 59897113046 59897113046 Para aquí Para Uruguay Exclusivamente 097113046 De lunes a sábados De 10 de la mañana A 22 horas Tenemos un horario Bien extenso De 10 de la mañana A 22 horas Realizando lectura De cartas Para todos ustedes Tenemos varias opciones Diferentes valores ¿Verdad? Y si querés Una lectura Gratis Estamos aquí Los domingos Al vivo ¿Verdad? Para todos ustedes Con tres cartitas Que te ayudan Y bastante Muchas gracias Tenemos también a Carlos Vánegas Vamos a ponerlo Vamos con Oscar Arocena Oscar Arocena Oscar Arocena Oscar Arocena Oscar Arocena Oscar Arocena Tres cartitas Para Oscar Arocena Tres cartas Para Oscar Arocena Oscar Arocena Oscar Arocena Tres cartitas Para Oscar Arocena Tres cartitas Y hay secretos ¿Verdad? Hay secretos pero hay un lugar que a él no le gusta hay un lugar que a él no se lleva bien la parte espiritual, más que nada él debe fortalecerla él debe fortalecer la parte espiritual más que nada es eso para Oscar Arocena muchas gracias, tenemos también a Noemí Pérez por ahí, Noemí Pérez bien seguimos adelante, vamos con Carlos Vánegas Carlos Vánegas, compartan este video compartilen o video estamos al vivo, directamente de Uruguay de la República Oriental del Uruguay, para todo el mundo ¿verdad? ¿quién les habla? Roberto Cartomante ¿verdad? nos podés encontrar en Instagram, nos podés encontrar por aquí, por Facebook ¿verdad? Luz de Día Noite, nuestra página también Roberto Cartomante, así que estamos a las órdenes, Carlos Vánegas Carlos Vánegas Carlos Vánegas, Carlos Vánegas Carlos Vánegas tres cartas para Carlos Vánegas, tres cartitas para Carlos Vánegas, tres cartitas para Carlos Vánegas, si hay obstáculos ¿verdad? hay obstáculos, un poco de inestabilidad y algún corte algo que se corta, puede ser por muchas cosas ese corte, ese corte puede ser una actitud, puede ser una tercera persona o algo referente a que debes cortar algo que no sirve correcto, muchas gracias, vamos con Noemí Pérez Noemí Pérez, tres cartitas tenemos a Sandra Rosa, mi amiga de Brasil, Sandra Rosa un abrazo, compartid este vídeo vamos con Noemí Pérez, Noemí Pérez, Noemí Pérez de Uruguay. Noemí Pérez, Noemí Pérez Noemí Pérez, Noemí Pérez Noemí Pérez Noemí Pérez de Uruguay 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 Tres cartitas Noemí Pérez de Uruguay Y ahí aparece alguien viajando, alguien que está viniendo Alguien que está viniendo o alguien que está yendo Hay reuniones A veces las personas no nos muestran todo Pero bueno, tú que sabes muchas gracias Noemí por participar muchas gracias de verdad vamos con Sandra Rosa de Brasil Sandra Rosa mi amiga felicitaciones reabriste el negocio después de tanto sacrificio, después de tanta lucha tanto sufrimiento, te mando un abrazo enorme un abrazo enorme, sos una guerrera vos sos una guerrera amiga vos sos guerrera mismo muy obrigado Sandra Rosa 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 los caminos están abiertos tú puedes elegir Oyun iluminando tu vida Oyun dándote la iluminación, el poder la magia el amor, el dinero la prosperidad para que puedas salir adelante este nuevo emprendimiento que tú estás ojalá que así sea que te pueda iluminar tú mereces todo lo mejor todo lo mejor ¿está bon? muy obrigado un abrazo muy grande para mis amigos Brasil de Brasil de verdad brasileiros de quienes habla Roberto para todos ustedes para todos vos que están en la Copa América ahora disfrutando de fútbol el fútbol brasileño ama fútbol igual que el pueblo uruguayo el pueblo argentino amamos el fútbol ¿verdad? así que bueno hay alguien más por ahí tenemos a Daniel Keller Daniel Keller compartan este video compartilen o vídeo estamos al vivo ¿verdad? hoy domingo aquellas personas que nos están mirando y no se animan ¿verdad? como que nos vieron nos están escuchando nos están viendo pero no se animan a ingresar no se animan a poner un me gusta o a compartir o a preguntar simplemente con tu primer nombre tu primer apellido participas de este programa ¿verdad? hoy es 23 de junio del 2019 estamos al vivo hoy domingo en nuestro programa Tiempos de Fe muchas gracias vamos con Daniel Keller 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 vamos con Daniel Keller tres cartitas para Daniel Keller tres cartas para Daniel Keller tres cartitas para Daniel Keller y hay un florecimiento ¿verdad? una buena energía en este momento es una buena energía con respecto a una mujer con respecto a alguien ¿verdad? los caminos tuyos están abiertos los caminos en realidad de los dos están abiertos y pueden decidir qué camino agarrar tenemos también a Raquel María Tiburcio Raquel Tiburcio vamos con ella entonces Raquel María Tiburcio Raquel María Tiburcio de Brasil Raquel Camila ya te jugué fuiste la primera en que saliste capaz que te fuiste por ahí y no viste fuiste la primera en la cual realicé la lectura vamos con Raquel Tiburcio Raquel Tiburcio Raquel Tiburcio después lo vas a ver porque va a quedar grabado así que después lo puedes observar eres la primera Fernando Villalba también tenemos ahí Fernando Villalba compartan este video ¿verdad? compartan este video hay 25 personas inscritas ¿verdad? de 25 personas tiene que haber 20 compartimientos ¿verdad? 20 personas que comparten este video por lo menos Raquel Tiburcio Raquel Tiburcio Raquel Tiburcio 3 cartas Raquel Tiburcio 3 cartas Raquel Tiburcio 3 cartas Raquel Tiburcio 3 cartitas 3 cartitas para Raquel Tiburcio Raquel Tiburcio 3 cartas 3 cartas para Raquel Tiburcio 3 cartas para Raquel Tiburcio 3 cartas para Raquel Tiburcio hay obstáculos te sientes un poco flaca ¿verdad? un poco fraca tu energía ¿verdad? te cuida tu Saúl hay cambios, y hay una persona amiga, una persona amiga, que te ayuda que te, que te que está contigo, que comparte los momentos ¿verdad? así que es eso que hay para vos, muy obrigado vamos con Fernando Villalba Fernando Villalba Fernando Villalba Fernando Villalba, Fernando Villalba Fernando Villalba, Fernando Villalba Fernando Villalba, 3 cartas 3 cartas Fernando Villalba, Fernando Villalba Fernando Villalba, 3 cartas Fernando Villalba, 3 cartas Y hay obstáculos, ¿verdad? Hay obstáculos, Fernando A pesar de que tú tienes una buena energía Y estás conectado, ¿verdad? Con el universo, con la naturaleza Así que, bueno, a conectarse Y a buscar la mejor energía Muchas gracias Bueno, gente, yo me despido por el día de hoy Domingo, les mando un beso a todos Enorme, el próximo domingo, como siempre En nuestro programa Tiempos de Fe, 11 horas Estamos con todos ustedes, no se olviden Cuando estamos conectados al universo Cuando estamos conectados al universo Recibimos la más grande energía Cuando estamos conectados al universo Recibimos la más grande energía Podemos tomar las mejores decisiones Que así sea A conectarse con el universo Que pasen muy bien, muchas gracias por participar Hasta la próxima